Lo estoy ahí señalando Mi confort pica en ataque es el de este Ahora un arma, armo, 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 armo ¿Me rompiste? A la, a la, a la, a la. A la, a la, a la. Aquí va una cosa ¿Alguien quiere? No va a correr. ¿Dónde fue esa Sofía? No sé, pero parece que ya vienen mil reses. Oye, la pared del Vipi, vamos a morir. Sí, la pared del Vipi nos va a tapar. La Maru ya se mete a penhauts, la Maru se mete a penhauts, puta madre La Maru está ahí La Maru está ahí La Maru está ahí Uh, dos sonaron ahí abajo Está pujando escaleras atrás de ahí Ya sé, ya sé, ya sé que están pujando escaleras Ya estoy Siga abajo Siga abajo Siga abajo a la Sofía Abajo sigue a alguien la Sofía Mata el drone, tienes un drone en los pies Fer, Fer Me quieren dronear el objetivo Alguien por escaleras del este Escaleras del este Escaleras del este, hay alguien pasada Una bola Fer No, perdí, perdí Escaleras del El ace No, el ruca está aquí en Eh Blancas Blancas, hay alguien Matel Aces del techo Fuerte Jucas Fuerte Jucas Matel Aces en el techo Lo maté desde debajo Ok, ok Hay uno Fuerte Jucas Sigo teniendo Si A la verga A la calle Ahí está el Jucas Tetos Te vas tú Casi Fer, la ventana Ventanas dobles Ahí tienes uno Y el otro está en Jucas El otro está en Jucas Uno está repeleando Uno está repeleando Reload Si Uno está en ventanas dobles Y el otro está en Ventanas dobles Si, aquí la veo en ventanas dobles Es de este Efectivo 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 El otro está fuera de Jucas El otro está fuera de Jucas Efectivo ¿Quién hizo? ¿Quién los pinguió, wey? Yo los estoy pinguiando Lo está haciendo por el tiempo, wey Claro, y ahí Si, pero Ahí siguen, no Ni se van a apretar Ni se van a apretar Se escuchó muy cerquita en la puerta Claro que sí Una ventana, una ventana Una en la ventana y otra en la puerta, Fer Ya se ha metido Jucas, ya se ha metido Jucas Ya se ha metido Jucas, ya se ha metido Jucas Ya se ha metido Jucas uno Está repeleando, está repeleando aquí en la ventana Repeleando aquí en la ventana Repeleando Ninguno de los dos, no Que ventana, que ventana La mía, la ventana principal Ya se va a meter, ya se va a meter, ya se va a meter Ya se va a meter